Pues ya estamos de regreso amigos en la mesa de zona de juego, ya para entrar de lleno en el tema del fútbol, los Esmeraldas de León que tuvieron una muy buena actuación este fin de semana, el equipo Esmeralda que se llevó una victoria ante los Pumas de la Universidad y precisamente para platicar de este tema tengo en la línea a mi amigo José Ortega, el famoso peste, lo pudo estar del otro lado de la línea para platicar de lo que va a ser el conjunto, todavía no, todavía no lo tenemos, pero nosotros vamos a platicar acerca del partido que jugaron los Esmeraldas de León donde tuvieron una muy buena participación este equipo Esmeralda, prácticamente no había tenido buenos resultados durante la temporada, había estado teniendo algunos problemas ya con goleadas, con algunas cuestiones de resultados, incluso esto se había reflejado ya en la tribuna, desafortunadamente no habían tenido buenas entradas, ahora para el partido de los Pumas de la Universidad mejora sustancialmente, aunque no estuvo exenta de problemas mientras vemos algunas jugadas que se presentaron durante este partido, hubo algunas cuestiones ahí que ya les transmitíamos nosotros en vivo precisamente durante el partido, en cuestión de que la gente había tenido algunos problemas para poder ingresar al estadio en la puerta 10, donde regularmente está el equipo visitante, ahí el equipo, bueno, la afición de Pumas que estaba bastante amontonada ya cuando nosotros ingresamos al estadio, todavía había mucha gente en las filas de afuera, hubo quejas incluso por parte de algún sector de los aficionados, que no se habían respetado los lugares asignados por parte de la directiva en los temas de los fierabonos, pero bueno, esperemos que todas estas situaciones se corrijan. Mientras tanto, en lo deportivo, los Pumas, que era un equipo que pintaba para darle mucho más pelea al cuadro Esmeralda, tuvo ahí algunos problemas para poder llegarle a León, incluso el dominio de la mayoría del partido fue del equipo Esmeralda, precisamente aquí vemos una de las llegadas que tuvo el cuadro universitario que no lograron concretar, a pesar de tener a Nico Castillo, un jugador que sabemos tiene bastante experiencia y que había venido bien con la mira muy fina, también al Chavo Alustiza, que en esta ocasión no entró como titular en el partido, tuvo que esperar, fue suplente, mientras que por el lado de León, a pesar de las ausencias que tuvo y que se hablaba mucho, iban a pesar en este partido, caso Alexander Mejía, caso de Nacho González, que no pueden tener actividad ya ambos por el tema de lesión, León pudo solventar muy bien todos estos problemas, mientras tanto vemos aquí algunas, seguimos viendo imágenes del partido, algunos cambios que hacía el cuadro Esmeralda, Fernando Navarro que tuvo ahí problemas y lo que señalábamos en las tribunas, cómo estaba toda la gente de Pumas ahí, toda amontonada en la puerta 10 teniendo problemas con los policías y posteriormente hasta entre ellos también se dieron algunas grescas, pues ya molestos, probablemente por lo que fue el resultado que se dio en la cancha del Estadio León. Durante la semana habían estado muy bajas las ventas de los boletos en las taquillas, sin embargo se compuso bastante y la fiera tuvo una de las mejores entradas, sino es que la mejor entrada de esta temporada en la cancha del Estadio León, mientras vemos algunas jugadas todavía ya de la segunda mitad en este partido, donde Gustavo Díaz utilizó también un hombre importante como Hernán Dario Burbano, que tuvo buena participación en el partido, volvió a anotar Mauro Bocelli, que ya había tenido algunas actuaciones donde venía sin marcar, ahora todo este esfuerzo del conjunto Esmeralda se reflejó un golazo también por ahí de Elías Hernández, que en algún momento más estaremos viendo, la jugada del Chapo Montes también que realizó, este es el tercer tanto donde Luis Montes le pone un servicio medidito a Mauro Bocelli para que pueda hacer el gol, vemos ahí el cuadro leonés festejaba cerca de la puerta 10, mientras les caían todos esos vasos de cerveza ahí donde se encontraba precisamente la porra de Pumas, que intentó, la verdad intentó ya en los últimos minutos de la segunda mitad, pero la diferencia ya era bastante, León prácticamente sentenció el partido desde el inicio de la segunda mitad, y luego después no tuvo la oportunidad de poder solventar esto, vamos a ver los goles en estos momentos del cuadro Esmeralda, las anotaciones que realizaron, vemos ahí algunos minutos que tuvo también Landon Donovan, vamos a ver los goles precisamente que se dieron en este partido, el primer tanto que fue obra de Luis El Chapito Montes, quien por cierto tuvo una gran actuación en este partido, vemos esta primera anotación de Montes aprovechando ahí muy bien el pase de Iván Rodríguez, este joven que viene haciendo bien las cosas, ahí marca el primero el Chapo Elías Hernández con este poema de gol, esta jornada hubo dos goles muy buenos, el de Rui Díaz y este también de Elías Hernández, que le da la ventaja a León de 2 por 0, muy pronto en el partido León ya ganaba al minuto 27, ya tenían los dos tantos y el gol que ya revisábamos hace un momento, precisamente ahí en la combinación que tuvieron Luis Montes y Mauro Bocelli, pues un buen resultado en general para El León, este miércoles se estará midiendo también en el juego de Copa, se estará midiendo El León ante el cuadro de Celaya, esperemos que haya una buena entrada al estadio, seguramente va a venir mucha afición del equipo cajetero a ver al cuadro Esmeralda, y también una visita que le espera a León muy complicada, ese fin de semana ante las Águilas de la América en la cancha del estadio Azteca, entonces será muy importante ver este partido y todo lo que puede ahí lograr el cuadro Esmeralda, para ver si se puede levantar en la tabla de posiciones. Pues por nuestra parte fue todo, les agradecemos mucho su atención en esta zona de juego, los esperamos toda la semana con los reportes del Rally, vamos a estar haciendo algunos enlaces especiales desde el Rally Campus, y algunas sorpresas que les tenemos preparadas. Por lo pronto, muchas gracias.